Difícil de entender como siendo el Atlas uno de los planteles de mayor tradición en nuestro fútbol con más de 100 años de historia No entenderías lo que representa ser el primer club tapatío Formadores de futbolistas destacados y que se hayan cumplido ya 70 años desde el último título de liga 70 años en los que los rojinegros han debutado verdaderas figuras de la liga MX Y se quedaron en el camino por su posición en la tabla al empatar con el Necaxa 5 goles en el global Seleccionados nacionales y hasta futbolistas que han alcanzado el reconocimiento a nivel mundial Bozerianos, a falta de títulos, recordaremos a los 9 canteranos más destacados de la academia Luces, micrófonos, que comience el celseo Antes de comenzar, quiero aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia Número 9, Osvaldo Sánchez Uno de los porteros mexicanos más reconocidos tanto en selección nacional como a nivel de clubes Jugó para los dos equipos más populares de México, América y Chivas Y ni hablar de lo que dejaste en Chivas Tu huella sigue estando presente en cada rincón de la perla tapatía En donde quedó campeón de liga en 2006 para posteriormente pasar en 2007 a Club Santos Laguna El carril se encuentra en el área ¡Cira y Osvaldo! ¡Haz una parada fantástica! Plantel con el que además de levantar el título de liga en 2008 y 2012 Finalmente puso fin a su carrera profesional como ídolo guerrero A los 18 años Osvaldo llega a las fuerzas básicas de la academia después de la visoría Hecha por José Luis el Güero Real en las canchas de Chapalita Total, en lo que lo sacan y eso para ir al último minuto Entro yo ahí con toda la ilusión y todas las ganas Su debut como profesional se dio el 30 de octubre del 93 Durante la jornada 13 de la temporada 93-94 En ese momento los zorros se enfrentaban a los tiburones rojos del Veracruz El técnico responsable de esa iniciación fue nada más y menos que el argentino Marcelo Bielsa Y por eso Bielsa en cuanto asume la más mínima oportunidad que tiene Lo debuta y ya En aquellas fechas el arquero titular del equipo Y uno de los primeros maestros de San Osvaldo Fue el uruguayo Robert Danzes Iboldi De ser el tercer portero Sánchez pasó a ser titular indiscutible en las siguientes temporadas Hasta 95-96 Última campaña en la que defendió los colores rojo y negro Para después ser transferido a la América Número 8 Miguel Cepeda Nacido en Tepic Nayarit Hizo su debut con los zorros en el 96 Formando parte de aquella última generación dorada Dirigida por el argentino Ricardo Lavolpe Aquel equipo de niños, héroes Que ganaba, gustaba y goleaba Para el bigotón Cepeda era pieza principal en el funcionamiento de la media cancha de aquel atlas Así como para Manuel Lapuente en selección nacional Equipo con el que también alcanzó la titularidad Desde su debut Miguel se dio a conocer como una de las jóvenes promesas del fútbol mexicano Compañero de Daniel Osorno Juan Pablo Rodríguez Herubey Cabuto Y Rafa Márquez entre otros Logró llevar a los rojinegros a una final de liga En el verano del 99 Una de las finales más recordadas del fútbol mexicano Aquella en la que perdieron en penales contra Toluca en la bombonera Después de ser parte de ese equipo El Nayarita defendió otras camisetas de fútbol nacional Con ninguno alcanzó el mismo nivel que tuvo en los primeros años como profesional Hasta el torneo de la apertura 2009 Que regresó al equipo de sus amores Para el torneo del clausura del 2010 Logró un arranque soñado anotando 7 goles en 8 partidos Pero los rojinegros lo dieron de baja por cuestiones de indisciplina Lo que lo llevó a la primera A Con los leones negros de la Universidad de Guadalajara Y al final el mediocampista Terminó su carrera con los tiburones rojos de Veracruz en 2011 Número 7 Daniel Osorno Nacido en el Salto Jalisco En marzo de 1976 Fue compañero de Miguel Cepeda en la media cancha Desde su debut en el 97 Hasta principios de la década del 2000 Resistió a la salida de sus compañeros Con los que formó un equipo de época Gran parte de su carrera futbolística Fue visitando los colores rojo y negro En tres etapas distintas Primero el 97 al 2003 Año en el que pasa a rayados de Monterrey Hasta el 2004 Cuando regresa al equipo de la academia Hasta el 2007 Y se aventura a jugar en la MLS Con el Colorado Rapids Regresando a nuestro país en 2008 Para durados de Sinaloa Y después Puebla El balón al área Fernández la deja para Osorno ¡Gol! Su última etapa como zorro Llega en 2009 Hasta el 2011 Y en el centro Hay penal de Rivas ¡Viene el remate! ¡Palo! ¡Gol! Un año después Se fue al Correcaminos De la Universidad Autónoma de Tamaulipas En donde vio su retiro profesional Uno de los momentos más recordados En la carrera de Dani Fue en aquella Copa Oro del 2003 Dándole el gol del Gane A México contra Brasil En la final ¡Osorno! ¡Pégale Osorno! ¡Gol! Número 6 Juan Pablo El Chato Rodríguez Otro de los consentidos de la Volpe Es El Chato Rodríguez Mediocampista natural Se unió las fuerzas básicas de los zorros En el 96 Para debutar profesionalmente Un año después Con una victoria de 2 por 0 Ante Atlante Juan Pablo Es uno de los pocos jugadores Que pueden presumir Haber jugado para los 3 equipos Profesionales de Jalisco Su estado natal Posterior a su paso Por la academia Vistió la playera de Tecos en 2003 Y la de Chivas en 2006 Después del rebaño Llegó al Santos Laguna en el 2007 Plantero en el que logró adaptarse a la perfección Extendiendo su contrato hasta el 2014 Juan Pablo llegó a ser Uno de los mediocampistas nacionales Más estables del fútbol mexicano Tanto que llegó a ser convocado Con la selección mexicana En donde jugó en 43 partidos Y anotó un tanto La carrera de Rodríguez Quedó marcada Como una de las más extensas En primera división Concluyendo hasta 2018 Cuando decidió retirarse Mientras jugaba Para el equipo de Morelia Número 5 Rafa Márquez Formado en la cantera atlista Creo que estaba Lastimado a algún jugador Y aparte también Darío Franco Estaba suspendido Para ese partido Rafa Márquez Con apenas 17 años Hizo su aparición Por primera vez En una cancha de primera división En el año del 96 Y desde entonces Todo fue éxito tras éxito Para el Michoacano En el verano 99 Además de ganarse La titularidad De la selección nacional Rafa comenzaba Una nueva aventura En el fútbol del viejo continente Con el Mónaco francés Y posteriormente Se convertiría en figura A nivel mundial Con el Barcelona Después de 7 temporadas En Europa En donde lo ganó todo Tuvo un breve paso Por la MLS Con los New York Red Bulls Y en 2012 Sería repatriado Por los Panzas Verdes de León En 2016 El Kaiser Regresó al equipo De sus amores Con la firme intención De lograr el anhelado campeonato Finalmente El central mexicano Se despidió de las canchas Como profesional En 2018 Con la selección Además de jugar Confederaciones Copa América Copa Oro Entre otros torneos Participó en 5 mundiales De los cuales Anotó en 3 distintos Número 4 Pavel Pardo Nacido en Guadalajara Jalisco En el 76 Hizo su debut Como profesional Antes de cumplir Su mayoría de edad El 3 de octubre del 93 Con tan solo 17 años Tuvo sus primeros minutos En un partido Entre zorros Y corre caminos Desde sus primeros partidos Se distinguió Por ser un jugador Inteligente Con un toque de balón Exacto Y disparo potente En su primera temporada Solo se perdió 3 partidos Y participó En su primera liguilla Al paso de 5 años Dejó a los rojinegros Pero no se fue muy lejos Ya que firmó Para los tecos Equipo con el que Mantuvo su buen nivel Al grado de que Solo le bastó un año Con el equipo universitario Para pasar a las águilas De la América Ya en Coapa El bebé Mostró su mejor nivel Futbolístico Convirtiéndose En gran figura Del equipo Y con la selección nacional Fue convocado Para los mundiales De Francia 98 Y Alemania 2006 Este último torneo Le sirvió de vitrina Para llegar al Stuttgart De ese mismo país En la Bundesliga Dejó huella Al ser el primer mexicano A anotar un gol Y lograr el campeonato De liga Después de su paso Por Europa Retornó al nido En 2009 Y después de dos temporadas Y media Decidió emprender La última etapa De su carrera En la MLS Con el Chicago Fire Equipo Con el que anunció Su retiro profesional En 2013 Número 3 Andrés Guardado La manera en la que José Andrés Guardado Hernández Comenzó su carrera profesional Es una historia Como pocas Nacido en septiembre Del 86 Llegó la primera división En el torneo Del verano 2005 Con apenas 18 años En un partido Que ganaron los zorros 3 a 2 Ante Pachuca Desde el principio Se mostró como un jugador Regateador Que encaraba a sus rivales Rápido Y con una zurda Privilegiada Andrés Guardado En la apertura 2006 Así le pega la pelota Mismas cualidades Que lo llevaron A ser convocado Por Ricardo Lavolpe Con tan solo Cuatro meses de experiencia Como profesional Ya estaba en la selección Segundo palo Solo Guardado ¡Gol! Llamado Que causó sorpresa En todo el medio Futbolístico En su momento Pero que hasta la fecha Ha quedado demostrado Que el principito Estaba listo Para triunfar En el fútbol Después de jugar 64 partidos Y anotar 6 goles Como rojinegro Y una breve participación En el mundial de Alemania 2006 En 2007 Andrés Llegó al deportivo La Coruña de España Comenzando una verdadera aventura Por Europa Que hasta la fecha No ha terminado Un jugador muy querido Por las aficiones De los equipos Que ha defendido Como Valencia Bayer Leverkusen El PSV Edoven Y actualmente El Real Betis Sin duda El regreso de Guardado Al equipo Que lo vio nacer Es uno de los más esperados Por la afición atlista Número 2 Alfredo Torres El Pistache Me pusieron el pistache Porque estaba muy Muy chiquito Canterano histórico Ese es Alfredo el Pistache Torres Hasta la fecha Cuenta con la marca Del mayor número de goles En el clásico tapatío Para un atlista Con 12 tantos Debutó con los zorros En el 51 Cuando apenas tenía 16 años de edad En ese primer partido Anotó un par de goles En contra del Atlante Y me tocó jugar Justo con todos los campeones Con los zorros El Pistache anotó 61 goles Levantó los títulos De Copa 62 y 68 Jugó el Mundial De Suiza en 54 Como seleccionado Nacional mexicano Y después de su retiro Como jugador profesional Tuvo una carrera exitosa Como director técnico En la década de los 70's Una de las anécdotas Deportivas más recordadas Por Torres Se dio en la inauguración Del estadio Jalisco El 31 de enero De 1960 Cuando dejó atrás A sus compañeros A la salida del vestidor Siendo el primer jugador En pisar la histórica cancha Salí corriendo A saludar al público Pues que imaginen La ovación De que ya venía el equipo Número 1 Jared Borghetti Otra leyenda Nacida en la cantera rojinegra Ese es Jared Francisco Borghetti Echeverría Inició en Atlas Debutó en el torneo 93-94 Ante la América Originario de Culiacán Sinaloa Decidió probar suerte En Guadalajara Siendo el Atlas Quien le diera su primera oportunidad Como profesional En el año del 94 Viejo conocido De Pavel Pardo Y Osvaldo Sánchez 37 goles anotados Con quienes compartió vestuario En los inicios de su carrera En la cual Se destacó Por ser un goleador natural Con una habilidad especial Al momento de rematar de cabeza Con el plantel jalisciense Solo jugó dos años Hasta que en el 96 Firmaría contrato Con el Santos Laguna Convirtiéndose en la principal figura De aquel equipo de época En donde anotó 205 goles El talento goleador De Borghetti Lo llevó a ser convocado A la selección mexicana Siendo el Mundial de Corea Japón Su participación más recordada Con aquel gol de cabeza Inolvidable Contra Italia Con asistencia incluida De Coutemoc Blanco Con el tricolor Hasta la fecha Sigue siendo el segundo Mejor anotador histórico En el equipo mexicano Coutemoc Blanco Borghetti Remote Gol Dímelo que opinas ¿Por qué Atlas Con tantos jugadores Emblema No ha podido ser campeón De nuevo? Déjalo aquí abajito Me importa muchísimo Tu opinión Regálame una manita arriba Sígueme en Twitter Instagram TikTok Dale like a la fanpage Oficial en Facebook Y únete a la sexta Voceriana 2.0 Donde lleven momazos Comparte este video Y si no estás suscrito Recuerda suscríbete Créeme No te vas a arrepentir